El SENA Regional Sucre invita a todas las personas con discapacidad del Departamento de Sucre a la gran semana de la discapacidad que va desde el 28 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Así que aquí en la sede de Boston los esperamos a todos para que sea una semana llena donde muestren todas sus capacidades que tienen y haremos un gran cierre que será el 2 de diciembre con la gran feria de emprendedores de personas con discapacidad y donde daremos también el gran cierre del grupo musical que se han formado aquí en el SENA donde cerrarán ellos con música. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!